Siempre que te pregunto, que cuando comí donde, tu siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo, desesperado, y tú, tú, contestando, quizás, 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 quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo, desesperado, y tú, tú, contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo, desesperado, y tú, tú, contestando, quizás, 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 quizás. Quizás, 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 quizás.